Música Tiene la buena coego, dice que nace de roles Me dice que soy ariero, cuando le chiblo dice para Si les evito el sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Y ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido, y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dicen en el negro, un negro pero con ser de Porque si me salto un gallo no me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido, y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Ay mamá por Dios Soy de menos Sinaloa, donde se rompen las olas Y busco una canesola, sin que no tenga marido Para estar comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, ay Ay mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido, y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Compares Écheme otra pa' mi don Ávido A ver que siga, compares Óyelo Pa' que le siga hasta pateando, viejo Parque Ya se reventó el columpio, donde ya se columpia Ya se le acabaron los gustos, a la joven que yo va De mi niña, empávido, Navido Nuestra esposa, Navidad Componiéndose de estímido Arreglando sepe y Navido Arreglando sepe y Navido Arreglando el pavido, Navido El duro en el choromel Zapatele, zapatele, zapatele Eso, vale Levantele el polvo, levantele el polvo, chiquita Eso El que me ha enamorado Y no tiene que gastar Que le echen un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido el pavido, Navido Donde está su esposa, Navidad Componiéndose de estímido Arreglando sepe y Navido En cada día pavido, Navido El polvo de churumbe Arreglando sepe y Navidad El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido el pavido, Navido Donde está su esposa, Navidad Componiéndose de estímido Arreglando sepe y Navido En cada día pavido, Navido El polvo de churumbe ¡Gol! ¡Dale! ¡Me traigo la tuba pa' que le... ¡Échale aquí, mi compañero! ¡Me traigo la tuba pa' que le... 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 Diez segundos Un, dos, tres, cuatro, cinco Chinga, nomás ya cuesta cinco, güey Ya me voy para Guasave A ver a la Guasaveña A ver si bailar las puedo O me atasco hasta las greñas Bienvenido al pábido, návido Más mientras sea esposa, návida O poniéndose el vestímino Arreglándose a peinávido La cicada del pábido, návido En polo del churumpe El ofibo, viejo El aplauso para los bailadores Chinga, ok, chalá El aplauso, el aplauso